La la la, la la la, la 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 Dame la mano, sigamos el camino Estoy contigo, dame la mano Que el sol de verano luce temprano Dame la mano, dame la mano Se ilumina el destino Dame la mano, sí, sí, sí Dame la mano, intenso brillo Dame la mano Andemos tú y yo, por siempre juntos Bajo nuestra misma estrella Porque los dos sabemos que es justo Luchar por una vida bella Corremos, no te pares La meta soñada Está ahí lo sabes La luz no se apaga Ganemos este escrito Somos de Cristo Dame la mano, sigamos el camino Estoy contigo Dame la mano Que el sol de verano luce temprano Dame la mano, dame la mano Se ilumina el destino Dame la mano, sí, sí, sí Dame la mano, intenso brillo Dame la mano Volvemos con las alas de la fe Deslumbremos con nuestra vida Porque no somos unos cobardes Luceros con luz propia Corremos, no te pares Corremos, no te pares La meta soñada Está ahí lo sabes La luz no se apaga Ganemos este escrito Somos de Cristo Amigos, no te pares Calles". Darme la mano, sigamos el camino Estoy contigo Dame la mano Que el sol de verano, luce temprano Dame la mano Se fui con ella Dame la mano Se ilumina el destino Dame la mano Concr самой a mi amor Si, si, si Dame la mano Y tenso brillo Dame la mano Dame la mano Sigamos el camino Estoy contigo Dame la mano Que el sol de verano Luce temprano Dame la mano Dame la mano Se ilumina el destino Dame la mano Dame la mano Sí, sí, sí Dame la mano Y tenso brillo Con Cristo hablaremos